Yo creo que en la medida en que uno se sienta feliz con uno, tranquilo, se acepte como es, incluso con las cosas que a uno no le gustan de uno, porque siempre pasa, siempre hay algo que uno dice ¿por qué tengo las manos tan grandes y las orejas como tan grandes y la frente como tan? Ya cuando yo me acepto y me veo al espejo y digo ok, soy así, uno florece y se empieza a ver lindo y todo el mundo lo empieza a ver así. Mi mayor atributo físico, a mí me gusta mi boca, puede ser, mira no me acuerdo de los piropos porque me dan un mal genio, o sea no sabes cómo me pongo de furiosa cuando estoy en la calle y me gritan piropos los hombres, me muero de la ira, ahora les doy delete inmediatamente, ya antes era súper peliona y les peleaba y gritaba, ya no, ya digo, pero igual no les paro bolas. La risa, la risa es la mejor arma de seducción yo creo, si uno hace reír al otro, si a mí me hacen reír me enamoro, pues no de todos, pero háganme reír, qué paso rico. Hola soy Laura Londoño y quiero invitarlos muy especialmente a que no se pierdan esta edición de la revista Bea porque voy a estar rodeada de una cantidad de mujeres hermosísimas que sé que no se van a querer perder, entonces ahí los espero.